Estuve en el hospital desde las 4 de la mañana porque a las 5 y media lo suben a 1. Me pusieron vía, me vistieron de verde, más desde las 6 de la tarde de ayer yo no como, hasta el momento de hoy. Y operaron a todos los del cuarto y que solo yo, cirugía de mujeres y llegaron las de la tarde, las que iban a operar en la tarde y que quedaba yo sola igualmente. Y como tipo 3 de la tarde llegó la doctora Águila y me dijo que mi operación no era tan importante entonces que me la iban a reprogramar. Y digamos que yo no soy ningún objeto ni soy un ser humano, por ejemplo, me traten así en el hospital. Fue porque lo mío no era tan importante como otras cirugías, que lo mío podía esperar, pero ella no sabe lo que yo paso sufriendo de dolor. Eso fue más o menos lo que ella me dijo. Me dijo que me cambiara, sino que el guardia iba a venir a sacarme de ahí. Esta es la situación que denunció la joven Yasmín Flores Mora, quien fue internada en el hospital Escalante Pradilla el 27 de octubre anterior para operarla de piedras en la vesícula debido al fuerte dolor que tenía. Ella, en septiembre, acudió al servicio de emergencia debido a los malestares y la internaron. Debido a su padecimiento, le programaron la cirugía para el 27 de octubre. Estuvo internada y lista. Sin embargo, como indicó, a pesar de estar lista para entrar al quirófano, al parecer le informaron que no sería intervenida y más bien le dieron la salida. Esa situación generó molestia en su familia, sobre todo porque supuestamente le indicaron a la joven que se cambiara la ropa y que si no lo hacía, la sacarían con el guarda. A la joven le reprogramaron la cirugía para el 16 de noviembre de este año. ¿Por qué? Si ya está vestida de verde, simplemente llegan y le dicen que la van a sacar, que el guarda, si ella no se viste de ropa normal, el guarda la va a sacar. Ella paga un buen seguro, el esposo tiene un buen seguro, para que la vayan a sacar como si ella fuera una delincuente, que yo creo que no es ningún delincuente y me refiero a la doctora Aguilar, si me está viendo, que me vea, no me importa que me vea, estoy muy disgustada, muy disgustada porque es mi hija y a mí me duele. Yo no sé si ella tendrá hijos o no tendrá, pero yo sí tengo hijos a quien amo y respeto y deberían concientizar un poquito más las personas que trabajan ahí, que vengan los pacientes como si fueran una maceta, que los cambien de lugar cuando se les pegue la gana. Me llaman, a mí es el primero que me llama, me dice, amor, me van a hablar a salir, yo, ¿ya lo operaron? No. La doctora me dijo que no me van a operar, yo, ¿por qué? Me hace que es que ella, en el criterio que ellos dan, para ellas no es importante y se la reprograman para el 16 de noviembre, para lo que a mí concierne, eso es un atropello a la dignidad de una persona, porque cómo puede ser posible que ella trate, que empezó con esto desde el 9 de septiembre, ya al 7 de octubre, ya vamos más de un mes, desde que está con esos síntomas. Desde mucho más atrás ya venía con esto, pero se agravó en el último mes y para una persona con un dolor de esa índole, es muy feo, porque ella tiene que aguantar mucho, le ha tenido que cambiar la dieta de una manera tan extrema, de lo que comía antes a lo que comía ahora, a veces uno tiene que rezar, que Diosito, que por favor no le caiga mal lo que se está comiendo y para uno también es desgastante, porque cuando uno está ya trabajando y aunque ellos tal vez aquí en casa digan, vamos a tratar de no decirle porque lo vamos a presionar y a veces uno se queda pensando en la salud de ella. ¿A ella le mandaron un medicamento para estos días? No, o sea, le mandaron el medicamento típico de cuando recién sale, o de emergencias o de observación, que son tres días de medicamento, lo mucho, siete, que fue un antibiótico y nada más. Sobre la denuncia planteada, buscamos la posición del director interino del Hospital Escalante Pradilla, Carlos Arguello, quien nos manifestó lo siguiente. En atención al caso de la señora Yasmín Flores Mora, le puedo informar que según consultas realizadas por el suscrito, no consta por el momento ninguna denuncia formal de la usuaria ni en la Contraloría de Servicios, ni en la Jefatura de Cirugía o en esta dirección médica. Sí es cierto que la cirugía de la usuaria tuvo que ser suspendida el día que se tenía planeado, debido a situaciones urgentes y no previstas en la sala de operaciones el día en cuestión, pero la misma ya fue reprogramada con prioridad. El director médico indicó que cualquier situación se estaría respondiendo desde el ámbito administrativo. Gracias por ver el video.